Sesión en el Senado, pero también espacio para un homenaje. Fernando, contanos. Es así, Patricia, porque previo a lo que fue el tratamiento central en la Cámara de Senadores en la última jornada, hubo una serie de homenajes. Uno de los homenajes más emotivos fue al exdiputado nacional del Partido Socialista, Alfredo Bravo. Se están cumpliendo por estos días 10 años de su fallecimiento. Alfredo Bravo, un integrante por los derechos humanos, un defensor de los derechos humanos, integrante del Parlamento Nacional durante varios periodos, y el reconocimiento de la Cámara de Senadores lo impulsó el socialista Rubén Giustiniani, pero contó con la aprobación y el acompañamiento de todos los bloques políticos de la Cámara de Senadores de la Nación. ¿Qué dijo Giustiniani sobre este recuerdo sobre el exdiputado nacional, Alfredo Bravo? Alfredo Bravo creó la Cetera, el Sindicato de los Maestros de la República Argentina, él era un maestro. Alfredo Bravo fue el fundador de la APDH, fue un luchador por los derechos humanos, fue secuestrado y torturado por la dictadura militar y luchó toda su vida por los que menos tenían, por los pobres, como gran socialista que fue. Me tocó acompañarlo tanto en la fórmula presidencial del 2003 como en el logro de la unidad del socialismo. Fue un maestro en muchos aspectos, maestro también para la política. Sí, fue un gran maestro porque unía humildad, coraje, desprendimiento, generosidad, y por eso hoy todos lo reconocieron, nos emocionó mucho que todos los bloques, todo el arco político, el Frente para la Victoria, el Peronismo Federal, la Unión Cívica Radical, dieran su testimonio junto al socialismo en el merecido homenaje a Alfredo Bravo.